...conocerla. La ejecución penal, pues, es una parte del sistema de justicia. ¿O algunos de ustedes pensaron que era una parte del sistema de seguridad pública? ¿Así se veía como parte del sistema de seguridad pública? ¿O siempre se ha visto como parte del sistema de justicia? ¿Como cuál? Pero como parte de las prisiones, ¿bajo qué autoridad están? ¿Bajo la autoridad de las administrativas o bajo la autoridad judicial? ¿Administrativa? ¿Quién dice que administrativa? ¿Pueden levantar la mano? ¿Nos creerían que las autoridades de las prisiones están bajo la autoridad administrativa? Ahora levanten la mano, nos creerían que están bajo la autoridad judicial. Ahí estamos, no hay nada. Pues de eso vamos a tratar. Vamos a ver bajo qué autoridad era la prisión. Nos vamos a apoyar aquí en esta serie. Diapositiva.